La policía desbarató una organización delictiva que se dedicaba a la comercialización de varios tipos de droga. En Morón Sur se secuestraron más de 500 dosis de estupefacientes. En total hubieron 4 detenidos. Estamos observando lo que fueron las imágenes del allanamiento en Morón Sur. Luego de una intensa investigación, estos allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Morón y así es como cayó la banda de los Burgos. Se incautaron más de 500 dosis de droga listas para la venta. Quedaron detenidos 3 hombres y una mujer de entre 22 y 43 años. Con la intervención de la UFI Nº 9, la Comisaría Cuarta de Morón, se realizaron los operativos que estamos observando. En ellos se secuestraron 67 dosis de cocaína, 477 de paco, una planta de marihuana con dos bolsas preparadas para su distribución, una balanza de precisión y celulares. Estos allanamientos en Morón Sur fueron llevados a cabo por personal de la Departamental Morón, la Fiscalía Interviniente y el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. Observamos también como una mujer descarta una bolsa de droga a través de la ventana de este primer piso, mujer que finalmente fue detenida por la policía en Morón Sur. Cayó la banda de los Burgos.